Música El 21 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de los Bosques. En este día se busca generar conciencia en la población sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. Los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen de ellos. Música Música Música